bien les voy a contar mi experiencia con el limón ya estoy a dos semanas de estarlo tomando diariamente por las mayas las mañanas en ayunas y hoy es el último día en que me lo voy a tomar voy a prepararlo inmediatamente porque no queremos que nos pase más de cinco minutos para aprovechar las bondades del limón y les muestro aquí ya está el bicarbonato lo apropiado es dos cucharadas de bicarbonato dos cucharadas soperas por tres limones partidos en este vaso que le vamos a poner agua pero yo lo estoy iniciando no me considero una persona enferma lo estoy iniciando con media cucharada de bicarbonato y un limón aquí lo tenemos el limón del tamaño que sea yo nada más tengo este medio limón ya este limón pequeño perdón y es porque ya es el último que me queda vamos a iniciarlo de una vez si ven el efecto que causa la combinación de bicarbonato con limón se usa para limpiar algunos metales y los dejan muy limpios imagínense cómo limpiar a nuestro sistema ya lo tenemos así vamos a agregarle agua nos detenemos ahí nada más para moverle y ver que se mezcle todo estamos moviéndole para que se mezcle se está mezclando muy bien seguimos agregándole agua bien llenen completamente el vaso ahora si siente muy fuerte el sabor del del limón o del bicarbonato lo que tienen que hacer es usar un vaso más grande lo que tienen que hacer es usar un vaso más grande para que no se sienta tanto el sabor vamos a tomarlo inmediatamente para que no se nos pase más tiempo se concentra un poquito abajo simplemente le damos vuelta para que se mueva y nos lo tomamos todo ahí está limpio el vaso bueno ahora sí les cuento consigan su bicarbonato es muy barato fácil de conseguir y a dos semanas de estarme lo tomando he notado mejorías no me considero una persona enferma pero como todos siempre tenemos algo por ahí que lo dejamos pasar y creemos que se nos quita rápidamente y no le damos importancia pero si hacemos un recuento siempre tenemos alguna enfermedad alguna lesión de cualquier tipo dentro del cuerpo fuera del cuerpo incluso sobre la piel y no lo tomamos en cuenta así que creemos que estamos saludables y que estamos sanos bueno yo les cuento tuve una lesión en el pie un accidente hace algunos no sé meses me dejaron caer en el pie accidentalmente bueno no accidentalmente fue a propósito un trabajo este creyeron que no me dañaría pero sí me dañé del cual me curé prácticamente solo con ejercicios nada más estuve como tres meses con muletas hasta que se me pasó no tomé nada ningún medicamento posteriormente me quedó el pie dolorido en la punta de los dedos del pie aparte de que ya me estaba saliendo el clásico juanete me parece que le llaman cuando se te sale el huesito del pie del dedo y eso es a causa del ácido úrico pero no le damos importancia porque solo es el huesito del pie no sabemos que tenemos ya ahí el el clásico llamado gota por la forma que le da el huesito que se empieza a botar se empieza a abultar eso es la gota debido al ácido úrico una vez que alguna parte de nuestro cuerpo deja de funcionar como podría ser el hígado o el riñón que ya no está procesando bien el el los ácidos de las carnes y leche y todo eso que comemos se va acumulando en las partes más lejanas del cuerpo como pueden ser los dedos los dedos de los pies precisamente lejanas del cuerpo dedos de los pies los dedos de las manos son las partes más lejanas del cuerpo se empiezan a alojar ahí y es el momento en que uno empieza a notar algún dolor entonces yo ya yo ya tenía un dolor muy ligero ahí pero no le daba mucha importancia ahora me si bien me curé del pie no podía yo doblar doblar el pie pararme de puntas más que con el pie que estaba sano el pie que había sufrido la lesión no lo podía doblar me quedó ese más bien y si bien no era dolor pues el momento que quería doblarlo no me lo permitía y ahí era cuando si me dolía si me molestaba un poco entonces a raíz de que yo estoy tomando el bicarbonato con limón todas las mañanas me acabo de dar cuenta justo en esta semana que ya no me duele y que me puedo parar bien sobre el pie el el juanete el huesito del dedo gordo del pie ha disminuido de tamaño y tampoco me duele ya y ya este tengo aproximadamente como tres años que ya no me enfermo de gripa con el bicarbonato tengo dos semanas apenas pero anteriormente a eso he consumido ajo muy seguido muy seguido cuando he creído ya les contaré la historia del ajo pero estamos hablando del bicarbonato ahora también tenía una pequeña lesión en el en el en la mano que ya no ya se me borró entonces mi experiencia es esta me ha servido bastante me he sentido bien he sentido más energía me está limpiando el cuerpo si lo empiezan a tomar yo tuve la primera vez que lo tomé se me aflojó el estómago pero si le puse una cucharada completa si no es que un poquito más entonces se me aflojó el estómago y fui como cinco veces al baño posteriormente se lo recomendé a un familiar a este familiar si le puse nada más la mitad de la cucharada de limón de bicarbonato perdón también le aflojó el estómago pero nada más fue una vez al baño se los comento para que estén pendientes es una reacción normal he continuado con media cucharada de bicarbonato ya que no me siento tan mal y además quería probar la eficiencia bueno ya la probé ya les conté mi experiencia me ha beneficiado bastante pruebenlo ustedes ahora puedo doblar mi pie sin problemas ya no tengo esa molestia entonces si me ha servido y ya les contaré en otros videos que voy a hacer las otras bondades que podemos encontrar en el bicarbonato y el porqué de estarlo tomando por ahora es mi experiencia a dos semanas de estar tomando el bicarbonato con limón ok ahí les dejo el video denle like compártanlo no dejen de suscribirse son bienvenidos todos y todas bienvenidos